En la víspera del Día de Muertos, que se celebrará el próximo 1 y 2 de noviembre en todo México, el poblado de Naolinco, del Oriental Estado Mexicano de Veracruz, se distingue por su peculiar manera de realizar las Catrinas, figuras icónicas de esta celebración, ya que estas son muy diferentes a las que se ven en otros lugares del país. Yo pienso que lo diferente de mi Catrina es que todo es a mano, que toda la base va a las caras empastadas, que el pintado de mano del trabajo va pintado, es todo pintado a mano, todo el trabajo, la colocación de flor, la colocación de detalle, el detalle de los aretes, todo es a mano, es engarzar alambres para armar aretes, todo es hecho a mano. De acuerdo con su creadora, comenzó a elaborar estas Catrinas para su casa, pero al irlas perfeccionando, la gente se las pedía, al grado de que llegan de otros estados del país a buscarlas. Es un orgullo para mí decir que somos pioneras de esta nueva actividad que ha traído aquí a nuestro municipio, un gusto por las personas por venir a comprar aquí su Catrina. Es mucha la población de nuestros alrededores que ha venido ya a comprar aquí la Catrina. Es un orgullo para Naolinco. Mientras que en Mizantla, a solo unos kilómetros de distancia, elaboraron una Catrina de casi 30 metros de altura, siendo la más alta que se ha hecho en todo el país, aunque aseguran que no es oficial al no tenerla registrada en el libro de récord Guinness por la falta de recursos económicos. Nosotros no tenemos récord Guinness, pero es más alta que aquella. No tenemos el reconocimiento porque Guinness cobra para eso. Entonces no tenemos el reconocimiento, pero para nosotros es un orgullo saber que es la más grande de México. Esta monumental Catrina está instalada en la Plaza La Concordia, ubicada en el centro del municipio, la cual se ha vuelto una atracción turística y ha generado reactivación económica. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.